Buenos días Da gusto levantarse Y que la casa esté tan recogida, tan limpia Tan bonita Da gusto, se los juro Son las 6 y 35 de la mañana Y vamos a terminar un día Eh, no tengas el triado tal vez Porque Todo lo que tenemos que hacer Es desde casa, hoy no hay que salir Creo Aunque Aún me estoy debatiendo Si hoy hago algo Que puede ser muy importante Para mí Estoy como analizándolo Pero tomo la decisión cuando saque del gimnasio Y es De apuntarme a las clases de conducir Siento que es la decisión Que más necesito tomar Y es la que más aplazo No sé por qué me cuesta tanto decir Mira, sabes que sí Me voy a poner a hacer esto Cuando constantemente lo estoy mentalizando Mentalizando, mentalizando Y luego tomar la decisión de ya hacerlo Me cuesta O sea, a lo mejor Hoy cuando sacamos del gimnasio Vaya directo a Apuntarme a las clases Sin pensarlo dos veces Cuesta que hace De todas formas Ahora cuando me opere Voy a tener bastante tiempo libre O sea, que tengo que estar de reposo Y es un tiempo que puedo emplear En aprender Lo del teórico Que en realidad Les digo que No sé por qué Pero lo que más me preocupa Es el teórico Llevo mucho tiempo sin estudiar Creo que más de 10 años Literal Bueno, no Porque el curso sí cuenta Pero igual No sé En fin Ya está todo listo El pre-entreno Tengo unas curitas para glenda A ver si tengo Todo 10 de noche Como pueden observar Ahora cuando cambian el horario Creo que se hace de día Más temprano Miren, lo único que no me gusta El invierno Es el horario Que se hace de noche Mucho más temprano Y siento que me dura Los días mucho menos Pero por lo demás Todo nice En fin Que nos vamos para el gym Hoy toca Tren superior Sobre todo espalda Y hombros Y estoy muy emocionada Porque es mi día favorito De la semana 9 y media de la mañana Llegué del gym Ya saqué hablando Abrí las puertas Y las ventanas Metí a gato En el cuarto Para Que refresca la casa Porque el clima Está como fresquito Entonces Tengo que comprar leche Y yogur No tengo nada Quiero desayunar ahora Pero no tengo idea Es que realmente No tengo hambre Creo que Me voy a picar un kiwi Debería desayunar Ya sé Me voy a hacer Tipo Una tostada Con jamón y queso Para desayunar algo Porque tengo hambre Porque Tengo que desayunar Pero en realidad No tengo hambre Realmente Literal Me voy a preparar Solo una tostada Es que para como No tengo ni guacamole Pero es que no tengo nada Dios No se suponía Que yo había hecho Una compra Claro Pero es que Como últimamente No estoy casi desayunando Pues no he hecho En falta Como Nada No tengo ya nada Para tomar No me queda jugo No me queda yogur No me queda té No me queda nada Así que lo que voy a hacer Es que me voy a preparar Una tostadita Y me voy a hacer Mi juguito verde De la vida Ay no Saben que me puedo hacer Me puedo hacer El batido de proteínas Tipo Frapuchino Y el jugo verde Me lo tomo En la tarde Porque ahora no me apetece Los planes para hoy son Editar Organizar un poco Ideas de video Responder correos Muy importante Y Decidir de una vez por todas Si me apunto o no Ay no se porque soy tan indeciso Te lo juro A lo de la licencia de conducir Es que siempre pienso Como que ese dinero Se puede utilizar en otra cosa Pero es que es necesario La licencia Soy un lío En fin Aunque no quiera Tengo que ponerme para eso Hoy me Mío Pero se dan cuenta Justamente iba a decir Hoy me siento un poco disociada Saben Y mira lo que me acaba de pasar Yo te digo a ti Y esto lo guardo Y ya tengo que beber durante el día Quedo muy buena Ya se que me debería tomar todo El batido de una Pero le eché como mucha agua Y no No aparece En fin Desayuno Y organizo mis ideas Que estoy como disociada Estoy como No se No se Estoy ido No entiendo nada Ay hermano A ver miseria Siento Que lo que me tiene disociada Es el hecho de que La casa esté tan recogida Y tan limpia Es como que No se El no tener nada que hacer En plan de Recoger o limpiar Me tiene como Esto es en serio En fin Que aprovechen Bueno dinamitas Oficialmente Tengo 100 días Para sacarme El teórico Estoy muy emocionada La autoescuela Que me saque Creo que se llama Go O algo así Super express Super express Se llama así Y cogí esta opción Porque no tienes que pagar Como Todo Todo Saben En plan Aquí normalmente Te cobran Primero Tipo 200 euros Y te incluye Como las clases teóricas Y 10 prácticas Aquí no Aquí ahora mismo Pague 55 euros Y es como El curso Del teórico Luego Cuando Ellos determinan Dependiendo de tus test Que ya estás lista Te dan como Luz verde Para que hagas El teórico Y si lo suspendes Te devuelven El dinero Del curso O Te vuelven a dar Otra oportunidad Para que te saques De nuevo Saben El mismo curso Y no lo tienes que pagar Entonces Nada Le vamos a meter ahora Lo que voy a hacer es Que son Son los 10 y 20 De la mañana Y voy a emplear El resto de la mañana Que es cuando Más activo Está mi cerebro A estudiar Voy a empezar Desde ya A estudiar Y como Dentro de muy poco Me voy a operar Siento que Voy a poder emplear El tiempo Que voy a estar Acostada Estudiando también Así que yo pienso Que se logre Yo pienso que se logre Estoy como Con la mente Súper positiva Me traje mi cafecito Me traje Agüita Tengo aquí Mis espamuelos Y puse aquí El ventilador Lo tengo Todo No quiero distracciones No quiero nada Para estudiar Y por lo menos Una hora y media No es que me quiera Sacar el curso hoy Pero por lo menos Una horita y media Si lo voy a meter El curso está bien dinámico Porque es con videos En youtube Te explican Como todo Sobre los carros Y demás Y después pasas Directamente a hacer los test Entonces Lo voy a hacer con calma Me lo voy a tomar con calma Y me lo voy a tomar Muy en serio Porque yo no sé Absolutamente nada Ni de manejar Ni de carros Ni de señales Nada He hecho algunos test Pero lo estaba haciendo En plan mecánico Mecánico Aprendiéndome las cosas Cuando me equivocaba Y tampoco creo que Se sea una buena opción Entonces Nada Voy a empezar con esto Y estoy muy emocionada Porque ya salí de eso Saben Ya no lo aplacé más Que soy fanática A aplazar las cosas Realmente importantes Y ya Que empiece esto ¡Ay! ¡Me emocionaba! Una de las tardes Ya terminé De estudiar por hoy Terminé con el primer tema Como está separado por temas Creo que voy a estar trabajando así Cada día hago un tema Me lo aprendo bien Hago los test que te ponen Y demás De verdad que es bastante dinámica La clase Te aprende Por lo menos el primer tema Supongo que es el más fácil Que era como el de tipos de vehículos Y supongo Que te aprendes las cosas Y supongo que es más fácil Como de memorizar Y así La verdad es que fue súper Amena La clase No me aburrí Ni nada por el estilo Y me gustó Ahora lo que sí voy a hacer Es ponerme a editar Porque tengo que hacer un video Hoy a YouTube Y ya toca Ponerse a editar Y voy a sacar algo De escogerla también Para almorzar Hoy les voy a hacer un unboxing O un haul De unas joyitas Que me mandaron Y están muy emocionadas Porque están súper chulas Así que Edito Y regreso Video editado Se está subiendo Y Mientras estaba editando Dinamitas Tenía muchísima hambre Y no me daba O sea Literal no quería parar de editar Así que no me cociné Y pedí comida A domicilio No suelo hacerlo Pero una vez Una vez Y de paso Les presento Mi restaurante favorito Que si me siguen por Instagram Sabrán cuál es Porque Lo que he ido mucho con Glenda Es el gagawa ese Que hacen unos pollos Riquísimos Ahí trabaja Marian La amiga mía Y de verdad que La comida Es espectacular Me pedí Almuerzo para mí Y comida para Glenda Porque Glenda trabajaba Esta tarde Miren Así es como vienen los platos Trae ensalada Arroz Y pollito Y miren este Y se los juro Que el pollo de aquí Es una cosa Espectacular No la comida aquí en general Está riquísima Así que voy a almorzar Para luego terminar De subir el video Porque tengo que hacer miniatura Y título Y todo lo demás Yo ya me iba a bañar Pero Me acaba de llegar Mi cajita del mes De brosis Vaya eficiencia Porque es 2 de septiembre Y ya yo tengo Mi cajita del mes Y estoy muy emocionada Porque pedí muchas cosas Uno que otro Antojí yo también Para que mentir Creo que este mes Pedí más cosas Que el anterior Lo primero El omega 3 Que ya lo necesitaba Esto Hay que tomarlo Por la mañana Junto con las otras Probióticos Que yo estoy tomando Como el magnesio Y demás Este omega 3 Es buenísimo Y como se me está acabando También El magnesio Pre este Que me dijeron Que es buenísimo 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 Me pedí la creatina Que Esto creo que lo voy a empezar A tomar Cuando Salga de la operación No sé si es recomendable Que lo tome Si no voy a estar Haciendo ejercicios Tengo que averiguarlo Con mi nutricionista Pedí barritas De proteínas Voy a probar una Ahora mismitito Miren Así es como se ve Estos son muy buenos ¿Qué más? Pedí colágeno y magnesio Pero me acabo de dar cuenta Que es como en polvo En plan Que se puede preparar Tipo jugo Como mismo preparo El pre entreno O el whey protein No me había dado cuenta Que lo había pedido así Pero buenísimo Me parece buenísimo Y es de frutos rojos Esto va a ser súper bueno Porque es de colágeno Y magnesio Continuemos Me pedí Me pedí 12 pre entrenos De este tipo Que son como shots Este lo voy a probar Por primera vez Mañana Y son de sabor Coca-Cola Si no me equivoco Obviamente No podía faltar Mi granola Que ya se me acabó La anterior Esta la pedí diferente La pedí de frutas Del bosque Me pedí cúrcuma En polvo Esto es buenísimo Sobre todo si te lo preparas En un té caliente Pero yo Sabes No es tan fácil De ingerir Para mí A mí no me gustan Los tés calientes Es que no me gusta Ningún tipo de té Entonces yo lo que hago Es que lo hago Cubitos de hielo Y me lo tomo Cuando me hago El jugo verde O cojo los hielitos Los echo con un vaso de agua Y me lo tomo así Tú puedes hacerlo De la forma que tú prefieras Y no Esto es El qué de la cosa Me pedí un montón De salsas Porque siento Que Procis Tiene salsas Muy buenas Que uno Quiere probar Y quiere consumir Pero qué pasa Que siempre están llenos De ingredientes De edulcorantes De azúcares Y las de Procis Son una versión Más fitness Más sana Y con ingredientes mejores Entonces me estuve pidiendo Salsa curry Que ustedes saben Que me encanta El pollo al curry Ketchup Teriyaki Salsa César Para mis ensaladas Barbacoa Y de mostaza Y miel Ay Dios mío Cómo voy a hacer recetas Con esto Me pedí Un spray De aceite Extra virgen Para cuando me voy a hacer La pechuga A la plancha O algún filete A la plancha Y demás Sea solo Usar este spray Y ya está Y por último Yo nunca me he pedido Nada de ropa En Procis Pero quería Probar aunque sea Algo de Sabes De ropa O de calzado Así que me estoy pidiendo Unas chanclas Para cuando vaya Al área de piscina Ustedes saben Que ahí hay que Si o si Ponerte Unas chancletas Porque sabes Tampoco vas a estar Como Andando descalza Ahí Ay Son súper buenas Tienen un buenísimo Material Ay Qué rico huele Me estoy pidiendo Estas en blancas Y trae como esto Vamos a ver Si me sirve Miren Son súper cómodos Me gustan mucho Por supuestísimo Te voy a estar dejando El link De la tienda En la descripción Y mi código Descuento en pantalla Que es Dinamitas Fit Para si tú quieres Probar Experimentar con Procis Vayas de mi parte Yo sí te recomiendo Muchísimo Tanto la alimentación Como los suplementos Tal vez el mes que viene Me arriesgo un poco Con el tema De la ropa Porque voy a necesitar Tops Más grandes Así que vamos a ver Bueno dinamitas Como pueden ver Ya me bañé Ya me hice el pelo Y me iba a maquillar Para hacer stream Pero antes Quiero hacerles Un unboxing De mi último pedido En Vesica Yellowy 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 La joyería De Vesica Las chicas Se puse en contacto Conmigo Para mandarme Si yo quería Otras joyitas Y dije Por supuestísimo Que sí Porque dinamitas Las joyitas anteriores Yo las probé Pero en plan Rueba De fuego Literal Yo me puse esas cadenas Y yo no me las quité Y yo fui a la playa Y yo fui a la piscina Que tiene cloro Y yo me bañé con ellas Y están intactas El mismo color Reluciente Y brillante Así que por supuesto Tenía que repetir Estoy muy emocionada Porque hice el pedido Hace como dos semanas O algo así Y ya prácticamente Ni recuerdo Que fue lo que pedí Ay que bonito Vale Esta vez Quise también Pedir cositas De color plata Ya que se acerca el invierno Y me gusta muchísimo Cuando se ve la plata En invierno Entonces Lo primero es esta cadenita Con el símbolo De infinito Me gustan mucho Los eslabones Se ve bien Fina Se ve bien Delicada Y me gustan mucho El detalle Que tiene por aquí De brillitos Ay que bien bonita Me estuve pidiendo también Otra cadena Este eslabón Es mi eslabón favorito De la vida Para cadenas Para manillas Etcétera Y esta cadena En especial Tiene como un candadito Allá abajo Me parece súper chula Súper bonita Como diferente No sé Me gusta mucho Antes de yo decirte Qué es esto Intenta adivinarlo Dime qué tú crees Que sea esto Ya Bueno Pues esto es para Ponérselo aquí Ve Y que parezca Que tengas como un arete En el cartílago ¿Qué pasa? Que cuando yo lo pedí No sabía que venían dos Pensaba que venía uno solo Pero el hecho de que Vengan dos Es un plus Aunque a mí me gusta usar Uno solo A lo mejor Ahora te gusta Que los dos orejas Estén iguales Y bueno pues Te pones los dos Y ya está Ay me encanta Me estoy pidiendo Estos dos pendientes Son dos aritos Dos argollas Súper sencillos Súper basiquitos Pero eso me gusta mucho Porque así lo puedo Como combinar Con más joyitas Me lo voy a poner Para que vean Cómo quedan Y así se ve Se ve bien bonito Pero espérate Y no te vayas Que me queda Una segunda cajita Lo primero Bueno a lo mejor Esto te va a parecer Muy extravagante Y vas a decir Ay no No sé Es tu mosh Para mí Pero yo lo vi Y me encantó Y estoy hablando De este anillaco Miren que cosa más bonita Es como un corazón Así aplastado Siento que Si me pongo esta joya No necesito más ninguna En la mano Porque ya esta Se lleva toda la atención Me gusta mucho Que es como ajustable Ve en plan Te puede quedar más pequeño O más grande Siempre lo vas a poder ajustar Y me van a perdonar Mis uñas Haciendo este unboxing Pero mañana me las hacen Un segundo anillito Y es este Este lo amo Es uno de mis favoritos Es como una enredadera De plantitas O algo así Aunque tiene algunos Diamanticos Algunas perlitas Se ve bien bonito Se ve bien fino Y mira me quedó Exacto Ni me han dado a ser Me pedí una pulsera De este estilo Que son como esclavas Porque aquí Me gusta usar pulseras Color plata A mí me gusta La gangarriera Que se escuche Que yo vaya llegando Y que se escuche Que esto suene Y sentía que esta Le daba como Le aportaba como La delicadeza Una fineza A la muñeca Porque es bien sencillo Y bien bonito Y por último Obviamente No podía faltar Una cadenita Dorada Porque de verdad Se los juro Que soy fan Del material De esta joyería Y esta En específico Tiene como Dos corazoncitos Ahí entrelazados Me gusta muchísimo El diseño Y el eslabón Igual Súper finito Y súper delicado Dinamitas Yo les recomiendo 100% Esta joyería Porque de verdad Ya tuve la oportunidad De probarlas Son de acero inoxidable Y mira Te puedes bañar Con cloro Que eso No se va a poner Prieto Obviamente En la descripción De este video Te voy a estar dejando El enlace A cada joyita Que yo me pedí Pero también El enlace A la tienda Por si tú quieres Mirar Y elegir Ellos tienen Miles de diseños De pendientes De cadenas De anillos De pulseras Tienen muchísimos diseños Cada uno Más bonito Que el otro Y si te compras Algunos Obviamente Diles que vas De parte mía Olis Soy la Dina del futuro Que está editando El video de hoy Y se dio cuenta Que no lo despidió Sorry Estoy Bloyando muchísimo Y les tengo muchas noticias Para esta semana Pero bueno Poquito a poco Vamos a estar haciendo videos Un día sí Y un día no Espero que este video Lo hayan disfrutado muchísimo Espero que les haya gustado Sé que es un video cortito Pero bueno Ustedes quieren que yo Les vaya Como Subiendo contenido Constantemente Así que yo Por complacerlos Lo que quieran Eso Que recuerden Que no existen imposibles No existen Si tienen un sueño Corren y consiganla Un beso Y chau No digan nada De mi maquillaje Que tiene una explicación Que próximamente verán ¿Ok? Subtitulado por Jnkoil